Carmen, no sé si se ha hablado, hay otro paso, otro misdras, porque es muy importante conocer la tradición hebraica. Otro misdras que habla de la piedra, porque es muy importante... Ya Carmen, me gusta el que le contaba Carmen, me lo contó una vez. Carmen, tiro de la piedra, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Porque tiene relación con las bodas, los pozos, ¿no? A ver, di una palabra. Di una palabra. Una palabra, un momento, de esto de la piedra. Dilo. Jacob, ¿no? Estoy cansado todavía con el quico. Jacob. Me admiré, es que todavía no estáis cansado, yo no sabía cómo escaparme de aquí, porque estoy aquí en primera fila. Oye, Carmen, no me tires los tejos, que me digan, no me fastidies. Hago lo que puedo y mal. Ya tienen alguien que les predique. Por lo menos tienen alguien que les diga una palabra. Sí, el problema es que de la crucifixión y la muerte, hay muchos testigos. De la resurrección es muy difícil tener pruebas tanjantes de la resurrección. Entonces, ¿cómo podían expresar los apóstoles este hecho? Y entonces es muy interesante, que son hebreos ellos y tienen un mundo hebreo detrás, que ellos lo expresan con palabras de que ellos viven muy fuertemente. Y una palabra que todo hebreo lo sabe muy bien es rodar la piedra. Quitar la piedra. Quitar la piedra. ¿Habéis visto sepulcros de estos que tienen una piedra redonda, grande, enorme, que tienen que rodar la piedra? Y en Israel es importante lo de rodar la piedra. Y todo niño y todo que está realmente catequizado en el mundo hebraico, sabe que es una palabra clave, este de rodar la piedra. Porque de ahí nace el pueblo de Israel, las tribus, y es, tiene relaciones solamente una vez, lo cuenta la escritura, y es cuando Jacob, huyendo de su hermano Saúl y por mandato de su madre, va a buscar a Raquel. Y siempre los pozos es lugar de encuentro en la escritura de matrimonios. De bodas. De bodas. Y digo yo, y es que hasta en nuestros pueblos era. Porque me acuerdo yo en Olva que iban las mujeres con la cantarilla, buscar agua y de dónde salían casi todos los novios después de... Entonces, el pozo, el pozo para la escritura siempre fue un encuentro de bodas. También Rebeca con Isaac, ese era el pozo. Y allí pues llegó de repente el pobre Jacob, huyendo, huyendo. Y dice además en mis dudas que huía y que iba hacia allí, porque le había dicho a su madre, haré lo que tú me has dicho. Tiene muchísimas palabras que se enlazan con el Nuevo Testamento, muy bien. Y dice que llegó allí al pozo y estaba una piedra enorme, como dirán los evangelios, y era la piedra muy grande. Tanto es así que no la pudieron mover hasta que se reunían todos los pastores para preparar los ganados. Porque era muy pesante. Y se necesitaban 40 hombres para poder mover la piedra. Y esto en Israel, esto de mover la piedra, tiene una fuerza muy grande en su tradición, esta palabra. Y dice que Jacob llegó allí y preguntó por Raquel. Y dice, mira, es aquella pastorcita que está viniendo por allí con el ganado. Y entonces, al llegar allí, ella, pues, hizo que él solo movió la piedra del pozo como quien saca un corcho de una botella. Lo cual todos los espastores quedaban sorprendidos, impresionados, de que él pudiera tener esa fuerza. Y dice, ¿de dónde le vino a Jacob esta fuerza para poder mover la piedra? Y dicen hasta en el ministerio mismo, que un rocío de resurrección bajó sobre él. Y le entregó a esta mujer no joyas, ni camellos, ni nada, sino su fuerza y su sensibilidad. Y la besó. Y entonces, ¿qué hace esta Raquel? Corriendo, corriendo, fue a su casa a contarlo. A su padre. Pues, estas cosas que saben los hebreos, y los apóstoles que están muy metidos en este mundo hebraico, no saben expresar la grandeza de la resurrección del Señor, más que con el lenguaje de lo grande que tenían ellos. Para ellos esto de mover la piedra, por eso las mujeres iban pensando, ¿quién nos moverá la piedra? A otros, cuando llegan allí, dicen, la piedra estaba movida, y había allí dos hombres, no dice Ángel, nosotros lo hemos hecho enseñar a Ángel, dos hombres, que les dicen, ¿buscáis al que estaba muerto? Está vivo. También todo esto tiene que tener muy en cuenta la tradición oral de ellos. Y también Moisés y Aarón van al faraón, en un día de fiesta, en que iban todos los reyes de los alrededores a coronarlo y a darle, era día de audiencia del faraón. Y llegaron allí a Abraham, oye, y me sumo, y dice, ¿y Aarón? Y están en la puerta, y dice que todos los reyes de Don venían y le ponían coronas al faraón. Y uno va allí y dice, hay allí dos señores abajo, pero que estaban resplandeciendo, hazlos pasar. Y ellos pasan allí, y dice, ¿vosotros qué queréis? Y dice, en nombre de Yahvé, que dejes salir a nuestro pueblo. Y dice, ¿y ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Ese Dios no lo conozco yo? ¿Dónde están las coronas que me traéis? ¿Dónde están los esos de vuestro tributo? ¿Qué tierra es esa de donde venís? ¿Qué Dios tenéis vosotros? Y dice, bueno, esperad. Y se fue a la biblioteca a buscar a este Dios. Y entonces, cuando sale y dice, ese Dios aquí no se conoce. Está el Dios de Don, está el Dios del tal, del cual, del cual. Este Dios aquí no se conoce. Y es cuando ellos contestaron, como hace Jesucristo con los de Maús, tardo y necio de corazón. ¿Cómo buscas a un vivo entre los muertos? Nuestro Dios es el viviente. El Señor de cielos y tierra, que no está en las bibliotecas de los dos. Todos los que tienes en las bibliotecas son muertos. Nuestro Dios es el Dios viviente. Quiero decir que en este ambiente hebraico, que no solamente es la Escritura, sino la tradición oral, se entiende muy bien por qué la intervención de las mujeres en todo el anuncio de la Resurrección y también el lenguaje que usan, que para ellos es tan sagrado y tan real y tan verdadero, en que se ve la potencia de Dios, de este Dios único, que hace... Esto tiene mucho tomate para verlo, pues sí. Muy bien. Un aplauso a la calma. Gracias, gracias. A mí me...